El sol El sol queda fuerte en mi tierra Donde el sudor es la movilidad Trabajamos con manos cansadas Pero el corazón nunca se entrega En la calle se escuchan lamentos Problemas que nunca se van Pero en cada rincón de mi pueblo La bachata nos hace vibrar Aunque falta el pan Aunque el río esté seco Nos juntamos a cantar A soñar sin miedo La guitarra suena, el dolor se va Y el pueblo entero vuelve a respirar Con música en el alma Bailamos nuestras penas El ritmo nos hermana La unión es nuestra fuerza En cada acorde y melodía Se eleva nuestra fe Luchamos con la vida dominicana de pie Las calles polvorientas nos vieron crecer Entre sueños y hambre Pero aprendimos a ser fuertes A nunca dejar de levantarnos El mal nos enseña esperanza Problemas que nunca se va a bazón Y aunque caiga la lluvia más fuerte Nos levantamos con una canción El sol El sol queda fuerte en mi tierra Donde el sudor es la movilidad Trabajamos con menos cansadas Pero el corazón nunca se entrega En la calle se escuchan lamentos Problemas que nunca se van Pero en cada rincón de mi pueblo La bachata nos hace vibrar Aunque falta el pan Aunque el rino esté seco Nos juntamos a cantar A soñar sin miedo La guitarra suena El dolor se va Y el pueblo entero vuelve a respirar Con música en el alma Bailamos nuestras penas El ritmo nos hermana La unión es nuestra fuerza En cada acorde y melodía Se eleva nuestra fe Luchamos con la vida dominicana de pie Las calles polvorientas Nos vieron crecer Entre sueños y hambre Pero aprendimos a ser fuertes A nunca dejar de levantarnos El mal nos enseña esperanza Problemas que nunca se da bazón Y aunque caiga la lluvia más fuerte Nos levantamos con una canción Con música en el alma Bailamos nuestras penas El ritmo nos hermana La unión es nuestra fuerza En cada acorde y melodía Se eleva nuestra fe Luchamos con la vida dominicana de pie Dominicana de pie Con el alma y la música siempre de pie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!